Cáncer de próstata Cáncer de próstata. Otros nombres. Cáncer prostático. La próstata es una glándula que se encuentra debajo de la vejiga de los hombres y produce el líquido para el semen. El cáncer de próstata es común en hombres de edad avanzada. Este tipo de cáncer es raro en hombres menores de 40 años. Los factores de riesgo de desarrollarlo incluyen Tener más de 65 años, historia familiar. Los síntomas del cáncer de próstata pueden incluir Problemas para orinar, como dolor, dificultad para iniciar o detener el flujo de orina o goteo dolor en la parte baja de la espalda dolor al eyacular. Para diagnosticar el cáncer de próstata, su doctor podría hacer un tacto rectal para buscar algún bulto o cualquier cosa fuera de lo normal. El doctor también podría pedirle realizar un análisis de sangre de antígeno prostático específico, SA, por sus siglas en inglés. Estos análisis también se realizan en los exámenes de detección de cáncer de próstata, Los cuales intentan detectar el cáncer antes de que usted tenga síntomas. Si los resultados son anormales, usted puede necesitar otros exámenes como una ecografía, una resonancia magnética o una biopsia. El tratamiento del cáncer de próstata suele depender de la etapa del cáncer. Esto se determina sabiendo cuán rápido el cáncer está creciendo y cuán diferente se ve el tejido alrededor de la glándula. Los hombres con este tipo de cáncer tienen varias opciones de tratamiento. El mejor para una persona puede no ser el mejor para otra. Estas opciones pueden incluir sólo una observación cuidadosa y vigilancia médica sin tratamiento, cirugía, radioterapia, terapia hormonal y quimioterapia. También puede ser una combinación de estas. Los síntomas del cáncer de próstata pueden incluir problemas para orinar, como dolor, dificultad para iniciar o detener el flujo de orina o goteo dolor en la parte baja de la espalda dolor al eyacular. Para diagnosticar el cáncer de próstata, su doctor podría hacer un tacto rectal para buscar algún bulto o cualquier cosa fuera de lo normal. El doctor también podría pedirle realizar un análisis de sangre de antígeno prostático específico, SA, por sus siglas en inglés. Estos análisis también se realizan en los exámenes de detección de cáncer de próstata, los cuales intentan detectar el cáncer antes de que usted tenga síntomas. Si los resultados son anormales, usted puede necesitar otros exámenes como una ecografía, una resonancia magnética o una biopsia. La prueba de detección puede encontrar cáncer que es probable que se propague a otras partes del cuerpo, de manera que pueda tratarse antes de que se extienda. Esto puede reducir la probabilidad de muerte por cáncer de próstata en algunos hombres. Pero la mayoría de los cánceres de próstata crecen lentamente y no causan ningún problema de salud. Si una prueba detecta un cáncer de lento crecimiento, podría causarle preocupaciones, y llevar a otras pruebas y tratamientos innecesarios que pueden tener graves efectos secundarios. Además, puede que una prueba del antígeno prostático específico tenga resultados anormales, pero que usted no tenga cáncer de próstata. Esto es lo que se llama un resultado falso positivo. Un resultado falso positivo en la prueba del SA a menudo lleva a otras pruebas innecesarias. La única manera de saber si una prueba con resultado anormal se debe al cáncer es con una biopsia. En una biopsia, se extrae una pequeña muestra de tejido de la próstata para analizarla bajo un microscopio y ver si hay cáncer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!